Señor secretario general, si miramos los presupuestos, las partidas destinadas a universidad, comprobamos que, lo ha dicho usted, más o menos se mantienen con quizá una ligera subida respecto al año anterior, pero que siguen estando lejísimos de la inversión que se hizo allá por el año 2010, por ejemplo, unos 374 millones. La educación universitaria ha perdido desde 2010 y a raíz de la tendencia austericida de todos los gobiernos posteriores en torno a 250 millones de euros. Y es que da la sensación de que el Gobierno no ha entendido que sin una educación universitaria pública de calidad el crecimiento económico y, por tanto, la recuperación es absolutamente imposible. Hablaba usted al comienzo y lo ha mencionado en varias ocasiones de la tasa de reposición. Y a nuestro grupo hay un caso particular que nos preocupa muy especialmente y que también ha mencionado, y es el de los profesores contratados doctor, que ya por 2014, cuando se aprobó la Ley de Presupuestos de 2014, se recogió en esta que se les incluyera como consumidores de tasa de reposición. Y así estos recibían el mismo tratamiento que los cuerpos docentes universitarios, a pesar de que se trataba de una figura laboral y no funcional. Y eso provocó, por un lado, que desde el Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas se impugnaran a lo largo de todo el Estado las plazas que habían salido a concurso. Y que actualmente nos encontremos con cientos de EPC interinos que no pueden acceder a ser permanentes o titurales por el tapón que se ha generado y que es superior a la tasa de reposición. Y este problema, además, no se va a solventar porque se aumenten las tasas de reposición. Más aún, los rectores lo han demandado, lo han pedido en reiteradas ocasiones, y estos presupuestos eran una buenísima oportunidad para responder a esa petición de los rectores, que se acabe con esa injusta situación y que la figura de contratado doctor a profesor titular deje de ocupar tasa de reposición. Por otro lado, quería hablarle de las becas y preguntarle sobre ello si atendemos, por ejemplo, al capítulo 4. Si es verdad que nos encontramos, como en general, con una pequeña subida con respecto al año pasado, pero si vamos más atrás, a los presupuestos generales del año 2012, por ejemplo, nos encontramos con que la parte actual es la mitad de lo invertido en ese año. Pero es que cuando vamos al capítulo 7, donde se encuentran las becas de investigación, la partida cae y, como sabe usted, la mayoría de los subprogramas de becas son financiados a través de este capítulo 7. Siguiendo con el capítulo de formación de personal investigador, el programa de contratos FPU se ha reducido también. Nos encontramos con una cantidad muy pequeña de 83 millones de euros y claramente insuficiente, y que además es un 38% o menos que en 2011, por ejemplo. Y aquí nos llamaba mucho la atención y se lo quería preguntar porque, mientras se reduce esta cuantía, se prevé convocar hasta 7.000 ayudas FPU frente a las 5.600 de 2016, y nos resultaba llamativo porque se marcan ustedes unos objetivos, pero luego las partidas presupuestarias destinadas a la consecución de estos objetivos no son coherentes con ellos. Y si pudiera usted explicarnos cuáles han sido los criterios para que les hacen entender que con esta previsión de número de becas se puede cumplir con esa partida presupuestaria menor, le agradecería mucho que nos lo explicase. Por otro lado, desde el Ministerio se ha insistido en muchas ocasiones en que se están haciendo y que se han hecho grandes esfuerzos para la plena incorporación del sistema universitario español al espacio europeo de educación superior. y, bueno, ya conocemos la gran reforma que se ha hecho en el ámbito universitario, para ello no voy a entrar a valorarla porque no es el tema que nos ocupa, pero me resulta llamativo que en ese sentido no se esté tomando ejemplo de otros países que también pertenecen al espacio europeo de educación superior en lo que respecta a las tasas universitarias. De los 37 de los países que forman parte de este espacio, España es el noveno más caro en estudios de grado. Ahora mismo, si nos comparamos con países, por ejemplo, como Alemania, donde la renta per cápita es mayor, estudiar una carrera universitaria pública española sale muchísimo más caro que hacerlo en un centro alemán. Aquí la media de la primera matrícula de grado es de unos 1.110 euros al año, 20 veces superior a los 50 euros que cuesta en Alemania. Estos son datos de un informe de comisiones obreras con datos sacados de URIICE y del mismo Ministerio de Educación. Claro, nos encontramos en un escenario en el que la desigualdad social en este país no ha dejado de subir. Somos el país donde más ha crecido desde el inicio de la crisis, según datos de la OCDE. Y, a consecuencia, cada vez hay más alumnos y más alumnas que necesitan una beca para poder seguir estudiando. Este número de alumnos y alumnas ha aumentado. Pero, mientras tanto, el Gobierno, en estos presupuestos, reduce la cuantía de esas becas. Y esto ha pasado a partir de que se modificase los criterios de evaluación en el curso 2011-2012. Es decir, que ahora mismo tenemos muchísimos estudiantes que necesitan y que reciben ayudas, pero que esas ayudas son, en muchos casos, tan ridículas que en ningún caso resuelven sus necesidades o sus problemas. Actualmente se han aumentado las tasas y se ha reducido la cuantía de las becas. Entonces, esto que provoca que muchísimos y muchísimas estudiantes se hayan visto obligados a abandonar los estudios por no poder permitírselos económicamente. Se cifra en casi 130.000 alumnos y alumnas en los últimos seis años los que ha perdido nuestra universidad pública. Y puede que me responda a esto, como ya ha hecho en otras ocasiones el Ministerio de Educación, que esto tiene más que ver con el descenso de la población joven, pero es que eso no es verdad. Tiene que ver con las políticas del Gobierno, del Partido Popular, que han reducido en estos últimos seis años un 11,7% el gasto en universidades. Finalizo ya. En nuestra opinión, si aumenta la desigualdad social, como está comprobado, pero a la vez se suben los precios y las tasas universitarias. Si, por otro lado, la política de becas es injusta y no cubre las necesidades, pues no estamos haciendo accesible para toda la población la educación universitaria, independientemente del nivel económico de cada cual. Habla usted del futuro de nuestra universidad y, con esta deriva, no solo destruimos el futuro de nuestra universidad, sino también el del país entero. Muchas gracias.